Miren como pueden ver allá van ahorita un montón de pavos No se alcanzan a ver muy bien Pero allá van a ver Como pueden ver allá van un montón de pavos Está bastante frío pero Ahorita allá anda un montón de pavos Apenas se alcanzan a ver Creo que los espanté cuando escucharon de que venía caminando en el hielo Está bastante frío Ahora La verdad Está empezando a caer un poquito más de hielo ahorita en día Medio, medio se puede ver cuando está cayendo Pero ya cayó bastante ya Ha caído bastante lo que es como hielo Está muy, muy frío Está bastante frío en verdad Muy, muy frío Es que está cayendo bastante, bastante como hielo ahorita No, no, no se ve muy bien Bien apenitas, apenas se ve Ya que está cayendo un poco de hielo Está cayendo bastante hielo pero No es nieve Sino que es puro, puro hielo El que está cayendo Ya empezaron a echar hojas los árboles ya Pero ya con esta nevada Con este montón de hielo que ha caído Se van a volver a quemar Todo, todo se vuelve a quedar sin hojas los árboles Solo los pinos que no se nunca se les caen las hojas Con el hielo ni con la nieve Pero La verdad Está muy frío Demasiado frío Y miren No es nada de mentira lo que les digo De que aquí andan bastantes pavos Es Es una barbaridad de pavos que hay Por acá Ahorita vi que pasaron unos por ahí pero Rápido como que se meten al Al monte O donde hay más monte Allá vienen unos más Ya como que vienen otros pavos más Ahí los pueden observar Es una cantidad enorme de pavos que andan Mínimo Mínimo andan como unos 50 pavos 50, 60 pavos más o menos Nosotros los conocemos por chumpes En El Salvador Pero La verdad Son Pero Cantidad que andan aquí La verdad no se alcanzan a ver Porque está bastante Hay bastante monte Hay bastante arbusto Y cosas así Pero Es una barbaridad la verdad Que hay de pavos Y con este frío aquí Así es que los invito a todos ustedes A que Se suscriban Que compartan estos videos O si les gustan pues Hacerles muchos más videos como estos O diferentes Traerles diferentes videos Tanto como de De lo que hago en el trabajo De lo que es mi trabajo Que pues Es pintura Y pues Traerles videos así De las partes donde andamos De las partes donde trabajamos Son partes muy muy bonitas la verdad Donde Donde siempre vamos a trabajar Y pues Es Lo que es realmente pues Videos verdad Para que Para que conozcan un poco también Lo que es Todo donde andamos nosotros Gracias de que Los invito a que Que se suscriban Y pues Le den like a los videos Y pues